¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Modern Warfare Remastered Y bueno, antes de nada ya sabéis que este vídeo lo grabé en Los Ángeles, ¿vale? Que me invito a Activision y todo eso Y bueno, pues jugué bastantes partidas porque grabé un montón de partidas Y ya sabéis que os vais trayendo más o menos una vez por semana Tanto de Infinite como del Modern Warfare Remastered Con lo cual, bueno, estamos en el mapa de Backlot, todo terreno en obras Y bueno, ya sabéis, o sea, muchos me decís, tío, sube más mapas, no grabaste más mapas A ver, ya me da una alfa, ¿vale? O sea, realmente había 3-4 mapas Y ya está, con lo cual, bueno, pues este mapa está bastante guay Me gusta mucho, ya sabéis Y hoy, probando otro arma, siempre suelo traer en cada vídeo que os subo Intenté grabar una partida con cada arma Y en esta ocasión, os traigo la G36 Es un arma bastante famosa porque lo utiliza el ejército español Y bueno, pues, creo que es un arma que en este juego también va bastante bien No es de las más chetadas, obviamente, pero la peculiaridad de este juego que me gusta tanto Es que en su mayoría las armas son tan buenas Que puedes jugar con cualquiera y con cualquiera te puede hacer una partidaza Con lo cual, no es el mejor arma del mundo Dispara bastante rápido, no se mueve mucho y tiene un buen daño Con lo cual, no está nada mal Así que bueno, os lo dejo de fondo, ¿vale? El gameplay está bastante chulo, os lo he dejado prácticamente entero Simplemente corta un poco entre medias O sea, en plan, entre bandos y ya está, ¿vale? En lo demás está todo entero el gameplay Y ya le digo, la arma funciona bastante bien Por cierto, ese tío que me lo encuentra a final de nuevo Y digo, ¿cómo puede ser que haya una persona probando el juego? Porque aquí no estás en tu casa a proporción o tal Estás probando el juego Tienes que intentar moverte para moverte por el mapa A ver cómo está todo Y matar gente Y hay un tío en el fondo del mapa, impresionante Y digo, bueno, a ver si lo mato con la piña Y ya, vamos, flipas Y sí, efectivamente, lo mato con la piña, ¿vale? O sea, ya sabéis que se me dan muy bien las piñas en este juego Y digo, mira, esta se la va a comer con patatas Y se la comió Así que bueno, en este vídeo os voy a hablar sobre Pues en primer lugar, que ya está aquí O sea, prácticamente ya está aquí este juego Ya viene Aunque no va a ser el multijugador de momento Por lo menos en Play Va a ser de la campaña El miércoles concretamente Vamos a poder disfrutar ya de la campaña de este juego Con lo cual, si la habéis reservado en la edición Legacy En teoría, en teoría Os tendrían que dar un código O si es digital, ¿vale? Porque hay varias ediciones Ahora lo explicaremos Si es digital Os deberían dar directamente el código de descarga Para que lo descarguéis en la Store O se os descargará automáticamente No sé cómo funciona 100% Porque yo seguramente lo tendré físico, ¿vale? Bueno, físico Porque este juego Nunca va a estar físico, ¿vale? En teoría O sea, esto es un complemento Que viene con el Infinite Warfare Y va a ser descargable, ¿vale? Para que me entendáis Entonces, en teoría El miércoles ya en Play 4 Van a dejar jugar Van a dejar jugar No a online Sino a campaña Es una campaña muy, muy buena Con misiones muy pepinas Como por ejemplo La del francotirador En la zona de Chernobyl y tal Está muy, muy chulo, ¿vale? Esa mision es de las mejores de la historia Y bueno, pues nada Simplemente avisaros de eso Que si tenéis reservado En la edición Bueno, vamos a hablar de las ediciones primero, ¿no? La edición Legacy Que es con la que viene el Infinite Y este juego, ¿vale? Simplemente Luego tenemos la edición Legacy Deluxe Creo que se llama Que viene en este juego O sea, este juego con el Infinite Y también el pase de temporada Que este juego El pase de temporada No creo que valga de nada Porque a lo sumo Igualmente los mapas Que metieron de DLC Este juego solo tuvo un DLC Que venían cuatro mapas O cinco El de Chinatown El de Riachuelo Luego el de Emisora Y el de Matadero El de Matadero Que recordéis que subió un vídeo En el Black Ops 3 En mods Que lo sacaron en mods Pues esos cuatro mapas Si no me equivoco Y me dejo alguno Metieron todos esos En el juego, ¿vale? De DLC Solo hubo un DLC, ¿vale? Y solo era eso Entonces no sé si van a meter Un DLC parecido a eso o qué Pero bueno, en general Ya os digo que no creo Que tengan intención El Season Pass Solo será para el Infinite Warfare Que creo que es un poco más barata Que es la digital Es la que se compra en las torres De la Play O de la Xbox Y es la que viene El juego de Infinite Con este juego Con el Modern Warfare Remaster Y también viene el Season Pass, ¿vale? Y creo que vale un poco más barato Que la física Como es lógico, ¿no? Entonces, bueno Estas tres ediciones en teoría Quitando la que viene O sea, la edición estándar Que solo viene en el Infinite Obviamente no te van a dar en este juego Pero las demás sí Y si sois de PS4 En Xbox no Podéis jugar desde el miércoles Desde este miércoles A la campaña de este juego Con lo cual es una oportunidad Bastante interesante para que le vayáis Pillando el rollo un poco a las armas También muchas misiones de la campaña Como va, siempre son trozos de mapas De multijugador Con lo cual así podéis ver Cómo están hechos los gráficos Probar el juego Cómo son las armas y todo eso Y creo que es una buena oportunidad Sinceramente Y los Xbox, pues bueno Que sepáis que el juego sale Para todo el mundo el mismo día Que sale con el Infinite Creo que el día 4 de noviembre Puede ser No me acuerdo exactamente la fecha Pero bueno A partir de ahí saldrán el Infinite Y el Modern Warfare a la vez Jugáis al que queráis Yo estaré jugando un poco a los dos Seguramente algún directo y tal Entonces, he de decir que esta semana Con esto, con la salida de este juego Pues va a haber una sorpresilla por el canal Seguramente haré un directo No os voy a decir de qué Ni cuándo va a ser Porque tampoco lo sé Pero va a haber una sorpresa Muy, muy chula Para todos vosotros en el canal Vamos a estar en teoría Varios youtubers Así que no digo más Lo dejo caer, ¿vale? Estad muy atentos a redes sociales Y al canal el miércoles Porque, no sé si miércoles o martes No me acuerdo Exactamente no sé cuándo es Pero vamos A partir de mañana Estad súper atentos, ¿vale? Porque puede pasar cualquier cosa Y bien, vamos a seguir con Más cosas que tenía que comentar en este vídeo Vamos a hacer una especie de De resumen, ¿vale? Lo que queda de vídeo Para los que entráis al vídeo Porque no sé cómo lo habré titulado realmente Ya que me gustaría que este vídeo Fuese como de información Aparte del gameplay de fondo Para que podáis verlo, ¿no? Pero sí, o sea Me gustaría, aparte de hablar De cómo conseguir el juego Que es como A ver, tenéis la duda Pues ya lo sabéis Cómo conseguir este juego Simplemente reservando Una de las tres ediciones La Legacy La Legacy Deluxe O la Legacy La Digital Bueno, Digital Deluxe Creo que se llama, no me acuerdo Y esas tres Ahí podréis encontrar El juego, ¿vale? O sea, el juego en plan Es descargable, ¿vale? No físico Bueno, y vamos a ir con el temita Tengo aquí más o menos todo apuntado Para no olvidarme En primer lugar Tenemos el tema de multijugador, ¿vale? Como recordaréis Hicieron la presentación Del multijugador Cuando yo estaba en Los Ángeles En el CodexP El día 2 Creo que lo hicieron Y bueno, pues en la presentación Como sabéis Este juego siempre han dicho Que iban a ser 10 mapas multijugador Y que... Y tal, ¿no? Pues bueno Finalmente van a estar Todos los mapas multijugador Se ha incluido cargamento Que también os enseñé En un vídeo de Black Ops 3 Y os enseñé también El original, ¿vale? En alguna partida y tal Que subí algunos días Con lo cual, pues Que sepáis que vamos a tener Todos los mapas del juego Eh... Los que veis mi serie Nuestra Hicot Seguramente Os viene muy bien Porque es el mismo O sea, el juego es el mismo Realmente los mapas son iguales Con lo cual Si estéis acostumbrados A ver mi serie Nuestra Hicot Y nunca habéis jugado Call of Duty 4 Pues vais a... A conoceros más o menos O sea, serán familiares Mapas y armas Que he ido mostrando Durante la serie En la descripción Por si queréis ver El último episodio Que subí Nuestra Hicot Que bueno El último fue De Call of Duty 5 What a War Pero os voy a dejar El de Call of Duty 4 Que estuve jugando Con la AK-64U Con Titán y tal Eh... Recordáis que el vídeo anterior De esta miniserie Que tengo de Modern Warfare Remaster Fue hablando sobre el Titán Con la AK-64U Pues bueno Voy a tener en la descripción Es... Y en la otro Ese vídeo, ¿vale? Para que lo veáis El original Call of Duty 4, ¿no? Y bien Como os decía Luego al final Han escuchado muchísimo A la comunidad Y de hecho Son cosas que van a seguir cambiando Porque son cosas que Con un simple parche Las puedes corregir Y bueno Pues ya sabéis Que van a cambiar Sonidos de las armas Para que se parezcan más A las originales Como por ejemplo El del Barret El del M40 El de... Creo que estaba por ahí El de la Deagle La Mi-16 Van a hacer sonidos Más parecidos A los originales Cosa que está bien Porque hay veces Que disparas con las armas Y dices Suena raro Y la sensación No es la misma, ¿no? Las animaciones Como os dije El tema del sniper y tal Que lo hice en un vídeo Las animaciones Son un poco diferentes En el muñeco Pero todos los timings Todas las mecánicas Del juego son iguales Las armas son iguales Todas, es decir Tienen todas Las mismas estadísticas Que las originales El sonido, ¿no? Como os digo Pero todas las estadísticas Son exactamente iguales El tema de... El tiempo de apuntado Todo, tanto daño Como cadencia Como tiempos Como velocidad Andando y todo Es... O corriendo, da igual Es exactamente igual Que en el juego original El mapa Todas las dimensiones De los mapas Son exactamente iguales Lo único que cambian Son las texturas No han añadido Ni elementos extra Ni nada Son todos exactamente iguales ¿Vale? Lo único que han añadido Pues son las medallitas y tal Otra cosa Que muchos de vosotros Que lo estáis viendo Y sois fans De Call of Duty 4 Os pondrá un poco nerviosos El tema de la Fizz ¿Vale? La Fizz en principio La van a cambiar Van a poner la Fizz Mmm... Bueno, está la de Advance ¿Vale? Que también es la que está En el Infinite Si no me equivoco Parecida Eh... El tema de los Headshots Por ejemplo El tema de los... De los cuerpo a cuerpo Es decir, con el cuchillo y tal Eso lo van a poner en el original Eh... La fuente y los colores No lo sé Puede que sí Puede que lo pongan original No creo porque Como los equipos están en rojo Y en azul Creo que se van a quedar así Pero puede que cambien la fuente Y los iconos Así que bueno Algo es algo ¿Vale? Algo es algo Y nada Pues es una cosa que os digo Que seguramente Seguirán escuchando a la comunidad Y si la comunidad les dice Que hagan X cosa Porque no les gusta Y se quejan en masa Pues obviamente No lo van a hacer Están intentando hacer el juego Todo lo parecido posible Al original Salvando licencias De que el original Es un juego de 2009 Y... Bueno, incluso antes ¿No? De 2007, perdón O sea, es un juego de 2007 Y este es un juego Que va a salir en 2016 Pues con lo cual Oye, es que hay 9 años de diferencia 9-10 años de diferencia Con lo cual Oye, es entendible Que sea un poco diferente Los gráficos y todo eso ¿No? A ver, no se ve Como el mejor juego del mundo Porque Call of Duty Nunca intenta ser Un juego que se vea Espectacular gráficamente Porque lo importante Es el frenetismo Las mecánicas La movilidad La jugabilidad Ya sabéis ¿No? Es algo frenético ¿No? Y realmente aún así Este juego está bastante bien En cuanto a gráficos Se ve bastante bien Es bastante vistoso Por ejemplo O sea, si Si pusiese muchísimo Mejor gráficos Pues oye Sería una cosa Que estaría bastante bien Pero ya os digo A mi Call of Duty No me gusta Porque se vea súper bien O porque tenga Muchísimos gráficos Como muchos juegos Me gusta porque Los juegos son frenéticos Son divertidos ¿No? Y hay otros juegos Que destacan más en gráficos Ojo Que si el Call of Duty Tendría gráficos De que hacen daño a los ojos Y tal Que no se podría jugar Obviamente no Pero son gráficos decentes Y el juego está muy divertido Con lo cual Pues bienvenido sea ¿No? Y bueno Ya hablando un poquito De la serie Nostalgical También que me preguntáis Bastante Si bueno Antes de eso Antes de eso Otra cosa respecto al juego Mucha gente me dice Estaría bien que metiesen rachas Que metiesen más armas Que metiesen incluso suministros Cosa que A lo mejor meten skins Skins serían camuflajes de armas Es decir Como aspectos ¿Vale? Traducido literalmente Y bueno Pues puede que lo metan En suministros A lo counter Es decir Cosas que no alteran el juego Pero realmente Sería lo único Es decir No van a meter más rachas No van a meter más armas Porque realmente estroperían el juego Lo joderían ¿Vale? Yo sé que a muchos de vosotros Igual no os gusta Porque solo hay tres rachas Y armas contadas Hay gente que está mal acostumbrada Es tener mil millones de rachas Y el juego es divertido así No le hace falta nada más Cuanta más cosas metas Más desequilibrado Se hace el juego Ya me entendéis Y en cuanto Como os decía El serie de Stragic Outs Es un juego que va a ir aparte ¿Vale? Cada último auto original Va a ser subido en Stragic Outs Como siempre Y este juego va a tener series Y cosas aparte Así que nada más chavales Ya sabéis lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro me gusta Favoritos Y si os ha gustado más Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil